Buenas noches, estimados colegas, bienvenidos a la reunión mensual de neurooftalmología. Hoy día vamos a presentar el tema de papiledema, a cargo de la doctora Rosa Tan, que es conocida nuestra, es neurooftalmóloga que trabaja en Houston, ha sido profesora de varios de nosotros neurooftalmólogos acá en Lima y tenemos siempre el agrado de poderla invitar para que nos cuente sobre sus experiencias sobre este tema y que sea de aprendizaje para los colegas en oftalmología. Y también tenemos de repente presencia de neurólogos que hemos invitado. Entonces, el tema de hoy día es papiledema, ¿qué debe saber el oftalmólogo? Adelante, doctora Tan, por favor. Ya, gracias. Entonces, vamos a hablar de problemas básicos desde cómo se produce el papiledema a las causas y algunas nuevas teorías sobre papiledema. La hipertensión endocraniana se debe a presión alta en el fluido cefalo retidio y es importante saber que la vaina del nervio óptico transmite la presión incrementada del cerebro y termina en el disco óptico aquí. Y como no, y acá es donde las, las, hay un problema con el flujo axoplásmico que causa la distensión de los axones y el edema de papila. Ese es, se debe a diferentes mecanismos que causan hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana, quizá la manifestación más importante es la presencia del edema de papila, que es usualmente bilateral, asimétrico muchas veces. Y que es, digamos, la, la primera presentación que vemos en pacientes con hipertensión endocraniana, pero no es presente en 100% de los casos como veremos. A veces hay, debido a que la vaina del nervio óptico no está ensanchada, a veces no se presenta un edema de papila que es visible. Lo más importante es qué cosa causa hipertensión endocraniana. Y quizás nos olvidamos de la causa quizás más importante y de, que debemos reconocer, que es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, cuando la presión es muy alta, puede causar problemas de hipertensión endocraniana. A veces vemos en el fondo de ojo una retinopatía hipertensiva clásica y el edema de papila. Entonces la hipertensión arterial debe ser lo primero que debemos descartar en cualquier paciente que vemos y que pensamos que tienen hipertensión endocraniana, ya sea con edema de papila. A veces no se ve un cuadro florido de hipertensión retiniana y eso nos hace no pensar que el paciente tiene un problema de hipertensión arterial. Esto lo he visto mucho más ahora en la pandemia, porque había muchos pacientes que no tomaban las medicinas y venían con papilodema debido a unas presiones arteriales altísimas. Aparte de la hipertensión arterial, tenemos otras causas de hipertensión endocraniana. La más importante de descartar es una masa o un tumor, una meningitis y eso es porque hacemos la función lumbar cuando vemos que el paciente tiene edema de papila y descartamos que tienen una masa, un hidrocefalo obstructivo, hipertensión venosa y otras causas debido a medicinas o causas infecciosas. Yo veo muchas veces que neurólogos no hacen función arterial en pacientes con papilodema con imágenes normales diciendo que lo más probable es que tengan sedotumor cerebral. Así es, pero uno puede perder la oportunidad de meningitis de tipo crónico o meningitis asépticas que no se diagnostican si no se toma la prueba del líquido cefalo-raquírico. Ahora, lo que pensamos que causa la hipertensión endocranial es una hipersecreción debido a una anomalía de los linfáticos en el cerebro. Estas son las nuevas teorías. La hipersecreción es debido a un problema linfático. Si no hay hipersecreción, puede haber un problema obstructivo, ya sea por trombosis o estenosis del sistema venoso. Y ahora se ha popularizado mucho el hacer stents de los senos venosos cerebrales en estos casos. Entonces, tenemos el problema del sistema vascular. Pongamos la hipertensión arterial. El problema del cerebro. Vemos una obstrucción del líquido cefalo-raquírico. Y esto todo termina en causar un incremento de la presión alrededor del nervio en esta vaina del nervio óptico que se ensancha y causa el flujo axoplásmico disminuido que causa el edema de papil. La hipersecreción es debido a un problema en el plexo-raquírico, que está en los ventrículos tercero, cuarto y laterales. Como vemos aquí, los plexos-raquíricos producen 70-90% de líquido cefalo-raquírico. Se piensa que hay un aumento de filtración y debido a eso es que se causa esta hipersecreción. Hay un problema de reabsorción, esa es la otra teoría, debido a estos problemas linfáticos. Se piensa que en los pacientes con pseudotumor cerebral hay un problema en los adipocitos que están en esta zona que causan un problema de obstrucción linfática y no se resuelve el líquido cefalo-raquírico. Entonces no es que se produce más, sino que la cantidad producida normalmente no se está resolviendo. Acá como ven es el área donde se produce el líquido cefalo-raquírico y puede que también haya en estos casos una congestión venosa debido al problema de resorción que también causa un problema de disminución de la circulación del líquido cefalo-raquírico y todos estos mecanismos causan que la presión endocraniana aumenta. Entonces estos son los problemas de hipersecreción. Más adelante voy a hablar de los problemas de obstrucción. Ahora, lo más común que vemos, quizás ustedes ven lo mismo, es lo que se llama el pseudotumor cerebral o la hipertensión benigna idiopática, que en realidad no es benigna, pero que los pacientes sí quedan ciegos, si no se les trata bien. Bien, este siempre es un diagnóstico de exclusión, pues es lo que tenemos que ver que el paciente no tenga un problema neurológico, un problema de masa, un problema de hidrocefalia. Y no olviden de que es importante el líquido cefalo-raquírico por varias razones. El número uno es para eliminar el problema de meningitis, especialmente meningitis asépticas, que no dan fiebre ni signos meningios altos, pero se ven problemas de linfocitosis en el líquido cefalo-raquírico. El otro es el problema de la médula espinal. Tumores de médula espinal pueden producir un aumento grande de proteínas en el líquido cefalo-raquírico. Al aumentar las proteínas del líquido cefalo-raquírico, lo que pasa es que el líquido cefalo-raquírico se hace como una gelatina y no circula. Esto causa papiledema. Y si uno no tiene una buena historia clínica de que hay problemas de tipo de médula espinal, al paciente nunca se le ve la médula espinal, porque lo que hacemos en papiledema es hacerle imágenes del cerebro y no imágenes de la médula espinal. Entonces, es importante ver el líquido cefalo-raquírico. Si el líquido cefalo-raquírico tiene una proteína alta, piensen en un problema al nivel de la médula espinal. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que el paciente presenta cuando tiene hipertensión endocraniana? La cefalea es muy importante y el tinnitus. Son los dos más importantes. El examen neurológico debe ser normal, con unas excepciones que les voy a decir en un momento. Las imágenes deben ser también normales, con unas excepciones. Se eliminan otras causas de que haya una hipertensión endocraniana y no debe haber un problema cognitivo ni de alertness. O sea, que el paciente debe estar despierto y no somnolente, ¿no? Es importante cómo hacer la función lumbar y en los trials que hemos hecho nosotros, en los clinical trials de hipertensión endocraniana, siempre pedimos que vemos que el paciente no haga balsalva, ni esté sedado, ni haya hiper o hipoventilación cuando se mide la presión del líquido de cefalo requirio y el paciente debe estar en decúbito, en una posición lateral decúbita y no en un problema, no en un sentado, ¿no? Y el manómetro al nivel del atrio izquierdo. Ahora, el hallazgo de papiledema siempre significa para nosotros que hay una hipertensión endocraniana. Solo debemos usar el nombre de papiledema si hemos comprobado que el paciente tiene hipertensión endocraniana y no es el sinónimo. Hay un, lo más común en el síndrome de hipertensión endocraniana es que haya edema de papila con un examen neurológico normal excepto por una parálisis de pares cráneanos, especialmente el sexto. Las neuroimágenes, como les dije, son normales, no puede, no debe haber ninguna anomalía en las meninges ni ningún tumor ni nada. El líquido de cefalo requirio es normal y la presión arterial, la presión debe ser mayor de 250 milímetros en adultos y 280 en niños. Entonces, el paciente con el criterio número uno del síndrome es que haya papiledema. Pero podemos diagnosticar hipertensión endocraniana sin papiledema si hay una parálisis del sexto par unilateral o bilateral con un examen neurológico o normal, aparte de las parálisis del sexto par. Y cuando hacemos la punción lumbar, vemos que hay una presión elevada con una composición normal del líquido de cefalo requirio. Entonces, podemos hacer un diagnóstico y eso es lo que dijo Friedman, Liu, and Digger cuando publicaron esto en Neurology en 2013, el paciente sin papiledema que tiene hipertensión endocraniana. Acuérdense entonces cómo hacer el workup de pacientes con un problema unilateral o bilateral del sexto par porque el sexto par tiene un gran recorrido y cuando la presión endocraniana aumenta causa que esta elongación se haga más pronunciada y por ese estrechamiento del nervio causa la parálisis del sexto par. También es importante si podemos sugerir la presencia de hipertensión endocraniana en criterio de neuroimágenes. O sea, podemos ver neuroimágenes y decir este paciente puede que tenga hipertensión endocraniana y debemos hacerle una punción lumbar para comprobar lo que pensamos. ¿Cuáles son estos criterios? Uno es la silla vacía el otro es el aspecto posterior del globo que se hace bastante plano y la distensión del espacio perióptico superagnoideo alrededor del nervio óptico. ¿Ya? Estas tres y abnormalías de la neuroimágen deben estar presentes para sugerir que haya hipertensión endocraniana y es una indicación para hacer la punción lumbar. El paciente debe de tener un examen neurológico normal. Ahora, ¿cuáles son estos signos? Esto es la pituitaria como ven aquí el tiasma y acá está la pituitaria la glándula pituitaria con su stalk aquí y ven que la silla está llena por la pituitaria normal. Cuando hay una hipertensión endocraniana la presión elevada aplana esta glándula pituitaria y ya no se ve la glándula pituitaria así como como una naranja digamos sino que no se no se le ve y la silla parece que no tuviera nada lo que tiene es líquido cefalorrectidio allí por eso se ve negro entonces esto indica indirectamente que puede haber hipertensión endocraniana hay un grupo que creen que todos los pacientes que tienen silla vacía tienen hipertensión endocraniana y hay otro grupo que no lo cree les estoy diciendo que de por sí como un solo hallazgo no es diagnóstico de hipertensión endocraniana tiene que haber más hallazgos como esto acá ven ustedes el globo se ha aplanado en lugar de tener la la redondez que usualmente lleva acá atrás ven que está plano y está plano entonces este aplanamiento es sugestivo de una hipertensión endocraniana que está viniendo de acá del cerebro hacia el ojo y acá ven la distensión de la vaina del nervio óptico también acá está el nervio y todo lo blanco esto que se ve aquí es el líquido cefaloractídeo que está aumentado la presión está aumentada y está aplanando el globo y acá ven la dilatación de la vaina del nervio óptico para ver también que parece una una dona entonces estos son los signos que vemos y que nos referimos para decir este paciente tiene estos tres signos entonces y tiene dolor de cabeza o tiene tinnitus y sin papilarema pero nos indica de hacer una función lumbar para ver si la presión endocraniana se eleva ahora el paciente con hipertensión endocraniana idiopática usualmente es una mujer y como ven aquí 10 veces más común en mujeres en mujeres en el de los 20 a los 40 años y si son obesas el número de incidencia aumenta de 1 a 100.000 a 22.5 a 100.000 las mujeres son las que están digamos más propensas a esto y presentan con muchas veces cefalea vómitos visión doble debido a la parálisis sexto par episodios de oscuración de la visión por segundos debido a que el edema de papila causa una isquemia de la circulación del nervio no y como ven aquí la presión es normal o sea lo primero que debemos hacer siempre que vemos papil edema es medir la presión arterial ahora la distribución de edad como ven aquí entre los 20 y los 40 años es lo más común muy pocos a los otros dos lados y estos 721 pacientes con hipertensión endocriniana que fue publicado en Neurology el BMI el Body Max Index es muy importante muy importante como ven aquí mientras más alto es este Body Index más pacientes vemos y es vemos que entre 25 y 55 con el promedio estando entre 30 y 40 o sea esto es la relación de obesidad con el sedotumor cerebral el paciente atípico es el hombre y es el hombre que no es obeso entonces usualmente en los pacientes que tenían no obesidad se encontró que estaban tomando alguna medicina que les daba la hipertensión endocriniana como esteroides o medicinas de acné o medicinas que son antibióticos en los hombres también obesos o no obesos se ve una relación con la el apnea del sueño y la mayoría de los pacientes que se reportaron en este artículo fueron hombres de 50 años que tenían el apnea del sueño ahora aparte del dolor de cabeza debemos tener en cuenta que los pacientes muy frecuentemente presentan con dolor de cuello a veces parece un dolor meningítico y no le no se ha hecho mucho hincapié en este síntoma pero es común que paciente con dolor de cuello en lugar de dolor de cabeza es muy similar a lo que pasa en los pacientes de arteritis temporal que muchas veces se presentan con dolor de cuello y no con dolor de cabeza lo más importante para saber que tenemos un problema de hipertensión endocraniana es este tinnitus sincrónico con el pulso si el paciente tiene tinnitus pulsátil eso es muy indicativo de que estamos viendo a un paciente con hipertensión endocraniana y como ya les expliqué las las operaciones transitorias entonces como vemos el síntoma mejor para diferenciar las causas en los pacientes con dolor de cabeza es el tinnitus ahora qué cosa vemos en el examen de ojos primero tenemos que ver si la visión es normal o no en los pacientes con edema de papila agudo o subagudo la visión central va a ser normal al menos que hagan edema de máculo o alguna de esas cosas pero el edema de papila no afecta la presión la visión central hasta muy 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 tarde la motilidad parece del sexto par que se ve hasta en 30% de los pacientes el el OCT nos ayuda a detectar el edema los campos visuales para detectar defectos y esto nos ayuda mucho en saber cómo manejar al paciente las fotos es digamos nos ayuda a también igualmente como el OCT a manejar mejora o empeoramiento del edema de papila y el ultrasonido para ver si tenemos un drusa una drusa o estamos hablando de edema de papila con distensión de la vaina del nervio óptico ahora este es el OCT si en un paciente normal vemos que la capa de fibra nerviosa cae en lo verde y no se ve ningún elevamiento de la papila que está aquí en pacientes que tienen edema de disco vemos cómo esa línea surpasa el área de normalización del OCT y acá ven la elevación de ese nervio óptico y cuando hay pérdida de la capa de fibra nerviosa vemos que el nervio los axones están en la parte roja que es la parte disminuida del número de axones y acá pueden ver esto es la capa normal de los axones aquí no se ven y aquí están distendidos por el edema acá ven también cómo se puede medir a veces es difícil medir con el OCT cuando hay mucho edema donde medimos no sabemos para tener estos números y poder tener una una base de cómo seguimos a estos pacientes hay regresión sobre el tiempo este es un paciente que comenzó con un edema severo y sobre el tiempo mejoró con tratamiento entonces ven cómo podemos seguir esto con el OCT y seguir también con digamos las fotos del fondo de ojo o con los talmoscopios y no tienen una cambio ahora cuando vemos que el edema de disco disminuye no siempre significa que está mejorando el paciente puede significar que el paciente está haciendo atrofia y en el OCT lo que vemos es áreas de pérdida de las fibras nerviosas esto va a ser concomitante muchas veces con pérdida de áreas del campo visual entonces no siempre que se ve disminución es mejora si vemos que el campo visual empeora entonces es que el paciente está yendo a una atrofia y que el tratamiento que le estamos dando no está funcionando el campo visual es lo más importante quizás para poder nosotros determinar cómo tratamos el edema de papila en los pacientes porque el edema de papila va a causar ceguera tal como el glaucoma es igual que el glaucoma comienza con problemas periféricos y termina con el problema central entonces lo primero que pasa en los pacientes es se ensancha la mancha ciega ese es el grado 1 el grado 2 hay un una un estep infero nasal después comienza la constricción periférica hasta visión de túnel y en el grado 4 pues se pierde la visión central entonces estos son grado 1 ensanchamiento de la mancha ciega grado 2 el estep infero nasal grado 3 comienza a a una contracción del campo periférico que sigue y sigue y pues ahí es donde el paciente comienza con pérdida total de la visión entonces tenemos que hacer tratamiento entre estas dos fases para estar seguros que el paciente no pierde la visión irreversiblemente acá también están como las fotos las seguimos y el problema de el la hipertensión endocriniana también el papel edema podemos medirlo con el ultrasonido y acá ven que hay un test especial que se llama de los 30 grados entonces lo que pasa es así vemos acá vemos al ojo el nervio y la vaina del nervio óptico entonces alrededor de la vaina ustedes ven que la vaina está ensanchada debido a que el líquido sefaloroquidio está aumentado y ha ensanchado la vaina cuando el paciente mira 30 grados afuera entonces si es que hay fluido ese fluido sale hacia el cerebro hacia la órbita y disminuye esta distensión entonces eso es como podemos hacer una cosa positiva para encontrar que hay lo que le llamamos fluido perióptico debido a hipertensión endocriniana esto es digamos muy nos ayuda mucho en determinar especialmente en pacientes que tienen atrofia óptica si hay todavía o no edema de papila porque lo vemos aquí con el ultrasonido y no vemos nada porque el disco está atrófico en el fondo de ojo el drusa es lo que puede hacernos confundir con el papila edema y se ve también en el ultrasonido y también en el OCT y se puede diferenciar de edema entonces la drusa es quizá lo que nos confunde más ahora hay un síndrome asociado a los astronautas que son hombres usualmente que no son obesos y que son digamos que tienen una no tienen mucho no tienen problemas digamos de hipertensión arterial ni ningún otro tipo de problema estos pacientes cuando van al espacio hacen un problema de edema de papila hay controversia si ese edema de papila se debe o no debe a hipertensión endocraniana por eso se llama ahora SANS y es el neuro ocular síndrome es un síndrome neuro ocular porque es neuro porque tienen un poquito de dolor de cabeza y porque en algunos casos se han hallado un poquito de elevación de la presión no severo y nadie ha tenido diplopia lo más importante en este síndrome de SANS es que tienen isquemia de la retina o sea tienen estos exudados algodonosos tienen estos este folders foroideos y retinianos y muy poco edema de papila comparado a estos otros hallazgos y si se hace ultrasonido en estos individuos las vainas del nervio óptico están muy muy distendidas y se piensa que quizás el problema es local a nivel de la vaina del nervio óptico que está causando este edema de disco y que secundariamente puede que esté causando una isquemia en la retina este es el hallazgo más común en pacientes que tienen ese SANS con los exudados algodonosos y acá vemos un paciente antes de entrar al espacio y acá vemos el mismo paciente después de venir del espacio con un edema de papila los astronautas aprendieron a hacerse sus propios ultrasonidos como ven aquí mejor que nosotros y mandaban las imágenes desde el la estación para que lo veamos interpretemos si están o no distendidos y si tienen que bajar o tienen que bajar es importante como ven aquí estos son fotos tomadas por los astronautas y ven aquí el el aumento del diámetro de la vana de nervio óptico y lo que le digo que es la pérdida de ese de esa redondez del globo acá están los pliegos coroideos como ven aquí también después de que bajaron y como ven aquí en el OCT se ven bastante y esto es lo que causa quizás un problema de distorsión visual que a veces tenían no no era otra cosa que las que estos pliegos coroideos y acá ven el edema que no es muy pronunciado ahora el pasemos al segundo problema de causativo de pretensión endocriniana y ese es el mecanismo obstructivo el mecanismo obstructivo puede que haya una trombosis y puede que haya estenosis ¿no? entonces la trombosis se ve más comúnmente en pacientes mujeres durante el parto o posparto que hacen problemas de hipercoagulación se ven también en pacientes deshidratados entonces hay que tener cuidado y los pacientes que tienen estos síndromes de plaquetas o de síndromes de hipercoagulación ¿no? policitemia y eso la estenosis no tenemos una explicación bien porque unos pacientes hacen estenosis y otros no lo hacen entonces como ven aquí el el cerebro es expansible es un órgano vascular pero tiene el el cráneo rígido entonces puede expandirse hasta cierto nivel y si hay un trombo pues el trombo va a obstruir que este circulación sea normal y causa una hipertensión endocraniana dependiendo de cuánto trombo hay y cuántos senos venosos están anormales es que puede pasar al paciente con una trombosis en una trombosis lo primero que pasa es que sube la presión arterial y puede que suba rápidamente segundo la trombosis causa que la vena a veces tenga una exudación y comienza a causar hemorragias intracranianas que son las que pueden matar al paciente entonces esa es la trombosis puede ser letal al paciente por esas complicaciones ahora como ven aquí tenemos los diferentes senos venosos los agitales hasta en las yugulares hay que siempre mirar porque a veces las yugulares son las que están comprometidas y causando el problema de trombosis acá vemos el seno transverso sigmoideo donde es más común que ocurra la trombosis la tórcula aquí y como ven las venas corticales son las que se afectan secundariamente cuando hay un trombo y causan la hemorragia endocriniana acá vemos un trombo causando un problema de trombosis en este paciente que tenía una hipercoagulación y el paciente sobrevivió debido a que fue posible de tratarle esa trombosis pero a veces el paciente tiene una trombosis muy generalizada y hacen la hemorragia de estas pequeñas ramas corticales hacen convulsiones y mueren esta es una cosa que puede ser muy severa ahora la estenosis del seno transverso se pensaba que era una causada por la hipertensión la hipertensión endocriniana y hay un grupo de neurotransmólogos que creen que la estenosis es debida a la hipertensión endocriniana y que cuando la hipertensión endocriniana es tratada la estenosis desaparece el otro grupo cree que la estenosis es la causa de la hipertensión endocriniana bueno dependen en qué campo está uno yo creo que la estenosis es lo que causa la hipertensión endocriniana porque tengo más de 100 casos que le hicimos el esten y todos mejoraron y no han recurrido en el parodiadema por varios años entonces depende en qué campo uno esté y qué cosa crea cómo uno puede tratar estos pacientes ahora la estenosis necesita si hay un gradiente entre las dos presiones la estenosis va a necesitar que se haga un estén una angioplastía distendiendo el la vena estenosada y poner un estén para que no haya una recurrencia ¿no? es una cirugía parecida a poner el estén me parece a mí en los vasos del corazón una cosa parecida así y hay que tener mucha un buen cirujano neurovascular para hacer esto ¿no? entonces eso es eso es lo que se hace con la estenosis ahora el tratamiento médico las dos D's que es la dieta y los diuréticos solos trabajan parcialmente el diurético más común es la cetazolamida diamos y también se ha usado el burocemida y el topiramato el topiramato porque tiene la habilidad de ayudar a perder peso pero sí el más efectivo es el diamos que reduce la hipersecreción ahora este problema es no no es hipersecre no es una hipersecreción entonces la cetazolamida no va a trabajar la dieta trabaja para todos los casos inclusive de acuerdo a los últimos las últimas publicaciones de los cirujanos neurovasculares en el estén hicieron un un seguimiento de cinco años en pacientes post-estén y los que recurrían eran los que habían aumentado de peso y los que no recurrían eran los que habían mantenido la pérdida de peso ahora nosotros hicimos hace varios años un ensayo clínico en el cual demostramos que el paciente que mejor responde a la resolución del paproedima y de la hipertensión endocraniana es una combinación de acetazolamida con pérdida de peso y tenía que ser seis por ciento en seis meses eso fue lo que el ensayo clínico demostró si el paciente puede perder seis por ciento del peso en seis meses y mantenerlo la recurrencia era mínima y la resolución era bastante positiva de ochenta y tres por ciento ahora si el paciente no responde al tratamiento médico tenemos que ver qué cosa le hacemos quirúrgico ¿no? ahora quirúrgico tenemos la penetración de la vaga del nervio óptico que solamente va a resolver el problema local del paproedema no va a resolver el dolor de cabeza ni va a disminuir la hipertensión endocraniana esto es local después después tenemos el shunts los shunts que inicialmente trabajan pero el cincuenta por ciento fallan después tenemos el estenting de los venos de los ternos venosos bueno si hay estenosis o sea que no todos pueden ser tratados con el estent y también los cirujanos bariátricos vinieron con sus estadísticas de que si hacen una cirugía bariátrica y reducen severamente el peso también el paciente tiene una resolución del problema del paproedema y eso es cierto ahora el doctor Felden hizo este estudio de la literatura que nadie lo ha repetido porque esto fue en el 2007 pero observación es más o menos la misma en doscientos cincuenta y dos pacientes con fenestración el problema del campo visual y de pérdida visual mejoró en ochenta por ciento en shunts el problema en el humbo peritoneal también se resolvió en cuarenta y cuatro por ciento pero recuerden que el cincuenta por ciento comienzan a fallar en uno o dos años y si el paciente es obeso estos shunts son problemáticos en treinta y un pacientes con el shunt ventrículo peritoneal también se resolvió treinta y ocho por ciento pero también recurrencias y tenían que volver a hacer el shunt y el shunt fallaba o sea que como ven ustedes es por debajo del cincuenta por ciento con el shunt pero yo creo que es porque a veces el shunt se espera que el paciente haya perdido mucha visión para ponerle un shunt y no se espera mucho para hacer una penetración en el problema de los shunts acá en este año dos mil siete salió que era solamente cuarenta y siete por ciento pero en tres series que hemos publicado hace poco en este año veintiuno veintidós con el grupo de la universidad de texas el la resolución es ochenta y tres por ciento mayor que la penetración y se ha mantenido en digamos el ochenta por ciento de los casos por más de tres años y los pacientes que han recurrido son los que han subido por encima del diez por ciento de su peso al momento que se hizo el step ahora como se hace la fenestración es una se abre aquí en donde está la vaina del nervio se hace que el fluido salga hay que dejar esto digamos abierto para que siga drenando es como una ventana en la vaina del nervio y solo trabaja a disminuir la presión local acá ahora lo último que les quiero decir es el se está buscando otras maneras de tratar el sedotemor cerebral porque los pacientes no son muy amigos de usar la cetazolamida que causa muchos problemas gástricos de problemas de parestesias problemas de fatiga bueno hay muchos efectos colaterales entonces crónicamente no se les puede dar el el diámox porque hay que no no pueden seguirlo tomando entonces hemos estado buscando cuáles son las alternativas no la alternativa ha sido topiramato que trata la migraña trata convulsiones también trata reduce la hipertensión endocriniana pero algunos pastillas lo toleran y otros no entonces estamos viendo si este prescending que es más que nada una medicina para los diabéticos como como saben ahora los diabéticos se están tratando con medicinas que bajan de peso más que nada que en lugar de ser mucha hipoglicemia es más pérdida de peso y parece que eso está trabajando entonces el prescending es una forma de esta medicina que se llama exenatidine esta es una medicina para diabetes tipo 2 que causa una pérdida de peso significativa es un secretagogo de insulina y una medicación hipoglicémica lo que pasa con el prescending es un es un peptide que es muy parecido al glucagón receptor uno agonista y reduce la presión la hipertensión endocriniana se han hecho estudios en en el laboratorio con animales se han hecho estudios con humanos y se ha comprobado que reduce la presión endocriniana y hay muchas teorías como lo hace pero lo más importante también es que reduce el peso significativamente y este prescending no es hipoglicémico severo como es exenatidina o sea que no vemos o no se ha visto un problema de hipoglicemia en pacientes que no son diabéticos ¿cómo se usa esto? es con unas inyecciones cada semana subcutáneas por 24 semanas y se piensa que en ese tiempo la reducción del peso va a ser significativa y que la reducción de la hipertensión endocriniana también causando una reducción significativa en el papilodema en problemas de campos visuales que tienen los pacientes que entran al estudio y en el dolor de cabeza de estos pacientes entonces eso digamos es las cosas nuevas que le puedo decir ahora y a ver me parece a mí que el doctor doctor Cárdenas tengo una doctora Tan tengo una pregunta ¿me oye? sí ¿en cuánto tiempo debe uno esperar con tratamiento médico para decidir el tratamiento quirúrgico si veo que no está funcionando cuánto tiempo debo esperar para claro no es un problema de tiempo sino es un problema de campo visual ¿no? ok o sea hay dos indicaciones de intervención en el digamos en el problema de hipertensión endocriniana benigna ¿no? en la que no hay un tumor o no hay una masa no hay hidrocefalia digamos que en el paciente que tiene hipertensión endocriniana que no es debida a una causa que tenga un tratamiento específico so las dos indicaciones es uno la cefalea severa ¿no? la cefalea severa y la otra indicación es la pérdida del campo visual entonces yo uso el campo visual como la indicación de cuándo debemos de intervenir ¿no? si yo veo progresión de pérdida del campo visual y el paciente concomitante con que el papilarema no está resuelto entonces decido de que hay que hacer una intervención antes de que haya atrofia óptica entonces yo diría esas son las dos indicaciones para determinar si el paciente necesita algo quirúrgico y usualmente para mí lo quirúrgico es digamos prefiero fenestración primero si no hay una cefalea severa y el shan para mí es lo último ¿no? ya correcto bien más que nada hay que ver que tomen en serio la pérdida de peso eso para mí quizás es lo más importante de acuerdo a todos los estudios que he visto eso es donde tenemos que hacer hincapié correcto sí Alfonso está sin sonido por eso me parece a mí que con esta nueva medicina quizás vamos a ver si hay una pérdida de peso severa como vemos en los diabéticos yo veo muchos diabéticos que que ahora ya se han convertido en prediabéticos por las medicinas que los han hecho bajar 100 o 150 libras ¿no? eso es cierto yo tuve un paciente que que se hizo cirugía estética se hizo una liposucción y ya no era diabético sí me parece a mí que es una cosa muy parecida con este síndrome de hipertensión endocraniana y lo más importante es quizás ver que estas estenosis de la de los de los senos venosos no es rara es yo en mi en 100 pacientes que revisé yo porque quería ver cuáles puedan ser elegibles a entrar a la a este clínico a este ensayo clínico con presending 25% de mis pacientes han tenido estent debido a una severa estenosis de los de los senos entonces es si nosotros no hacemos venografía esa es otra cosa ¿no? cuando vamos a ver la estenosis es solamente si hacemos venografía entonces si hacemos solamente acá un CAT scan lo más probable que no lo veamos que hay una estenosis tenemos que hacer algo de imágenes de los vasos o sea una un CAT scan de los una venografía por CAT scan o una venografía por hemorragia o sea debemos pedir la la resonancia con contraste y la venoresonancia si yo creo que lo primero por ejemplo en digamos en un país donde como Perú donde quizás no tengas la habilidad de hacer todas las imágenes que quieres ¿no? puedes pedir tu tu resonancia magnética CAT scan y eliminar lo más común que son hidrocefalias y tumores tratar al paciente y si el paciente no está mejorando y está tomando las medicinas que es otra cosa que a veces no la toman y te dicen que sí pero si está tomando las medicinas y no está mejorando entonces hacer un venograma correcto ya y y el venograma te va a decir si hay o no estenosis y entonces si hay estenosis el tratamiento es hacerles donde estén correcto correcto doctora suele pedirle a los neurólogos que hagan punciones lumbares a repetición para medir la presión o solamente la primera vez solamente la primera vez porque no veo yo que las punciones repetidas sean un tratamiento factible primeramente que el paciente que le hace más de tres punciones lumbares desaparecen en la práctica ya no viene y la reducción de la presión endocraniana es por muy poco tiempo ahora muchas veces por ejemplo aquí en 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 Estados Unidos ya los neurólogos no quieren hacer punción lumbar entonces tenemos que ir a los neuroradiólogos o radiólogos que hacen pain y que hacen procedimientos de ese tipo y esos son los que nos están haciendo la punción lumbar si acá también tenemos neurólogos no todos los neurólogos hacen acá punción lumbar para medir mejor dicho la presión o sea si hacen para análisis pero muy pocos miden con exactitud la presión y ese es un es un déficit que tenemos acá tenemos que conocer a veces que neurólogo si sabe hacerlo para referirlo pero no siempre tenemos ese dato si quizás sea yo no no sé no sé por qué hay esa ese no deseo de hacer una punción lumbar al menos aquí en Estados Unidos casi no hay neurólogos que te hagan punción lumbar y quizás sea por lo que la mayoría de los neurólogos hacen su práctica en su oficina privada y no piensan tener tienen tienen que usar el equipo de esterilizar y todo eso de las de poner al paciente en la posición de de una punción lumbar y que se quede ahí un tiempo antes de levantarse entonces no quieren tener esa esa carga interrupción en su día así me parece a mí que por eso entonces yo uso mucho al al radiólogo y el radiólogo lo hace bajo fluoroscopía o sea que hay menos sufrimiento del paciente se visualiza mejor sí ha visto doctora papiledemas con estrella macular sí en la hipertensión arterial más que nada pero también en la hipertensión arterial en la hipertensión arterial crónica también te puede dar estrella macular no necesariamente debido a la hipertensión arterial puede ser solamente hipertensión endocriniana crónica lo que quería recalcar doctora es que sí cuando tenemos a pacientes que están con papiledema crónico entonces es difícil ¿no? y que ya tienen algo de atrofia es difícil saber si tienen más o menos edema que la vez anterior solamente viendo al nervio o incluso tomándole fotos ¿no? e incluso haciéndole el OCT entonces porque bueno los valores ya van a estar alterados ¿no? entonces y hemos visto sí pues que a largo plazo el campo visual sí puede la pérdida del campo visual puede resultar pues como información más valiosa de que está perdiendo ¿no? de que está perdiendo y que seguramente tuvo recurrencia de la hipertensión ¿no? es es muy difícil ver ¿usted ha visto papiledemas o digamos nervios ya pálidos que se han vuelto a edematizar o ya es imposible anatómicamente? sí actualmente eso eso es una cosa importante o sea hay pacientes que crónicamente tienen edema de papila y hacen atrofia ¿no? sí pero cuando hacemos el ultrasonido tienen distensión de la vaina óptica aunque no se ve mucho edema de papila cuando se ve el fondo de ojo entonces yo uso el ultrasonido para eso cuando yo pienso que tienen todavía edema de papila y eso es una indicación para mí de hacerles una punción lumbar entonces porque no tengo mucho digo cuán elevada está y me he sorprendido de que a veces he encontrado presiones elevadas de 50 55 con prácticamente no edema de papila porque por la atrofia la otra cosa la otra cosa también es que cuando el paciente tiene una hipertensión endocraniana severa ¿no? o sea un edema de papila severo y crónico debido por ejemplo por ejemplo a un tumor o otro o una hidrocefalia y a veces uno hace una de compresión rápida el paciente puede hacer una isquemia del nervio y tener una neuropatía óptica isquémica y actualmente uno puede quedar con un paciente que pierde la visión después de intervención quirúrgica entonces hay que ver es como digamos cuando hacemos estamos tratando la presión arterial y la bajamos precipitosamente y podemos causar un derrame cerebral lo mismo pasa con poner un shunt en alguien que tenía una presión de 80 y ahora le bajaste a 10 eso puede causar que el paciente tenga un problema de isquemia neuropatía óptica isquémica entonces muchas veces con los neurocirujanos especialmente en el MD Anderson con los pacientes que tenían cáncer pedían que se haga la fenestración primero con un drenaje lento del líquido cefalocotidio para que puedan poner el shunt y todo todo eso y proteger al nervio óptico porque veían casos de que el paciente terminaba ciego interesante doctora no sé si hay algún comentario más o alguna pregunta en el auditorio le mandan felicitaciones doctora por la charla y ese pre-sending doctora es muy caro ya el pre-sending está en digamos ensayos clínicos en este momento ¿no? entonces no se está vendiendo aquí al menos en USA porque no está no es FDA approved solamente lo conseguimos para ensayo clínico pero me parece que todos estos nuevos agentes hipoglicémicos como el presente que son muy efectivos pero también son muy caros ¿no? todo esto que ahora ahora los pacientes diabéticos están inyectándose todas estas medicinas ya como la insulina pero en lugar de insulina se ponen estos estos nuevos compounds que producen una pérdida de peso significativa yo me he sorprendido viendo pacientes que han bajado 100 200 libras en menos de un año y yo voy es la mitad de lo que era si ya no tengo diabetes ya no tengo hipertensión ya no tengo nada ya y ya no tengo tomar medicinas es en realidad es muy significativo le manda saludos el doctor Risco que menciona que es muy grato escucharle otra vez gracias doctor gracias gracias si yo creo que el otro problema es los niños con hipertensión endocriniana ¿no? porque también hay un problema de hipertensión endocriniana en niños y se hace muy difícil el poder evaluar visión en niños porque la mayoría no te das un buen campo visual no tienes muchas muchas posibilidades de ver si el si cómo manejar estos pacientes ¿no? especialmente si son de una edad que no tienes la habilidad de de hacer unos buenos exámenes del nervio óptico entonces eso es problemático y también si tienen tumores cerebrales ¿no? así es muy bien doctora muchas gracias nuevamente por su presentación ha sido excelente y siempre un gusto escucharla hay muchos residentes en el auditorio así que yo estoy seguro de que ellos y los demás colegas están obteniendo valiosa información y siempre actualizada con sus presentaciones ¿no? tendremos en cuenta sus consejos para tratar a nuestros pacientes de la mejor de la mejor forma como siempre tratamos de hacer muchas gracias doctora y ya nos estamos comunicando para seguramente más actividades científicas en el futuro y estimados colegas esta es la última presentación del año de neurooftemología porque en mes de diciembre ya no hay más presentaciones y ya el calendario se va a reaperturar para el próximo año así que muchas gracias doctora una vez más y muchas gracias una buena navidad a todos ahora que estamos esperemos que si sea fuera de la pandémica para para podernos ver en realidad el otro año así así también lo espero doctora un abrazo para todos por allá y muchas gracias estimados colegas una vez más buenas noches gracias 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 pati por los comentarios hasta luego hasta la próxima hasta luego gracias hermano gracias